Sabe que me pasa a ti? Cuando estoy grabando videos, si no me aprieto la mierda ahí Levanto a veces que me pasa a ti Cuando estoy grabando videos, si no me aprieto la mierda ahí Cuando estoy grabando videos, si no me aprieto la mierda ahí Cuando estoy grabando videos, si no me aprieto la mierda ahí Levanto a veces que me aprieto la mierda ahí